Tras comentar que los integrantes del PT se encuentran concentrados en la elección del Distrito 1 de Aguascalientes, que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre, el diputado del Partido del Trabajo, Alfredo Femad Bañuelos, se pronunció por la salida del actual dirigente del PT, Giovanna Bañuelos de la Torre, pues considera que no es factor de unidad entre los petistas, ya que forma parte del exgobernador Ricardo Monreal. De igual forma, dijo que desconoce cuántos militantes del PT se fueron a Morena. Y al respecto comentó... No, yo creo que en este momento ella ya no es factor de unidad. Yo creo que es lo mejor que venga otro comisionado que pueda generar unidad y pueda generar desarrollo para el partido. ¿Con la salida del arquitecto, considera que se llevará un gran número de simpatizantes del PT? No sabemos, sabemos que ella pertenece al grupo del doctor Ricardo Monreal, ya la mayoría de ellos se fueron a Morena, la mayoría están en Morena. Entonces yo creo que a nosotros no nos interesa eso, ¿verdad? Nos interesa ahorita que el día 6 de diciembre el Partido del Trabajo saque los votos suficientes en el distrito, uno, para que mantenga el registro nacional, y dos, hacer una revisión exhaustiva a fondo y pensar cómo traer más militantes. Ya si ella se quiere ir y se quiere llevar lo que se pueda llevar, enhorabuena. ¿Cuántos militantes irían con ella a Morena? No sabemos, no, eso no sabemos. ¿No tienen registro de su militante? No, no, pues no sabemos, ahí la gente en su derecho individual decide si se queda o si se va, ¿verdad? Pero no sabríamos decir. Para México Explorer, Josefina Casas.